Hoy vamos a hacer una tortilla de verduras y también participan las setas. Con todo esto vamos a hacer la tortilla. Chalotas, cebolla, zanahoria, calabacín, champiñones y borraja. Los huevos y un poquito de nuez moscada. Estas patatas las vamos a especiar y las vamos a poner en un bol. En ocho cada patata, ¿veis? Así. Os va a dar una satisfacción impresionante. Pimentón, orégano y tomillo, ajo y cebolla, sal. Aceite. Mezcláis bien mezcladitas con el aceite. Esto ya lo tenemos aquí macerando. Así empiezo a pochar como 4 o 5 cucharadas. Así. 35 o 40 minutos a 200 grados. Tres chalotas que tengo peladas. Picamos. ¿Verdad? Cebolla. Picamos. Así en trozos no muy pequeñitos. Vais a ver qué interesante. La zanahoria previamente pelada. Ahí. Te hago bien, pero le cogí muchísimo cariño. O sea que a la familia de Galindo, un saludo cariñoso. Cortamos también el calabacín. Así. Y así. Hacemos daditos. Picamos. También es verdad que el calabacín se corta fácil, ¿eh? Sigo con el champiñón. Los tengo limpios, los troceo y le voy añadiendo. Y luego la borraja, que también la cortaré en trocitos y la añado aquí. Con un poquito de sal, igual un poquito más de aceite, lo pocharé todo bien pochado. Voy a hacer dos tortillas. Para no hacer una muy gorda, voy a hacer dos. Cuatro huevos en cada bol. Le ponemos sal al huevo. Sal. Nueve moscada, no mucho, ¿eh? Batimos. Con aceite, así que tenga una humedecida con aceite. Ahora, con una espumadera, añadimos la mitad de la verdura. Esto para la siguiente. Vale. Bien mezclado. Calentamos bien la sartén. Muy importante. Ahí. Dejamos al principio que cuaje un poquito. Al principio, tranquilamente, podéis mover la tortilla. Ya veis que está cuajando. Muy bien. Ahora simplemente notar que está suelta. Que la quiero jugosita. Mirad. Una, dos y tres. Si queremos jugosa, jugosa, la sacamos ya. Tenemos la primera. Ahí. En el tiempo que se nos han pochado las verduras y hemos hecho las tortillas, mirad las patatitas, qué aspecto. Las vamos a poner aquí para acompañar a esas ricas tortillas. Les pongo el perejil correspondiente. Mirad qué presencia de comida la de hoy. Las tortillas con las patatas estas maravillosas. Y nos vemos en 10 e до 2 a 5 a 5 a 5 a 5 a 5 a 6 a 6 a 7 a 9 a 9 a 10. Nos vemos en 15 de ocho 200 a 9 a 11, y nos vemos en 19 de destriv энергias. Y nos vemos en 10 de abiertillo.